Como mágico, tu sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón Y asistí, hermosada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo en existir Eres un sueño perfecto, todo me encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy no dudes a ti, el mundo se fue de mí Gracias a ti Un hermoso de estos sueños, como nadie en la tierra En tu interior habita la nobleza y la bondad Otra palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo está claro Es a ti, a ti y yo, amor, me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo en existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy no dudes a ti, el miedo se fue de mí Solo gracias a ti Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Hoy no dudes a ti Hoy no dudes a ti Es un sueño perfecto, todo lo encuentro en mí Gracias a ti Muy buenas noches Para todos los presentes Decididos amigos Más que esto Imposible Excelente la iniciativa La creatividad de parte de la novia Muchas felicitaciones Y nos predisponemos Para la celebración